hola y adiós queridos amigos jugadores de la semana número 97 y esta semana más que especial para todas las madres que nos bancan a lo largo de todo el año los jugadores los papás a todos las madres de la cancha de fe y felicitaciones a todos ustedes este domingo espero una muy buena pasta muchos regalos para las mamás dale un saludo enorme a todos ustedes pero acá son las jugadas de la semana siempre siempre oficiado por cial y soy voluntaria deportiva en social siempre ya pueden ver en nuestra página de los kits que se han proponido para tu club para tu equipo para el próximo año con el bono especial si las primeras de la próxima categoría así que ahora ahora vamos a quedar con las 10 mejores jugadas que se pare para ustedes y ya saben así que a verla ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguilo! ¡Viene a Carlos! ¡Gol! 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 ¡Finali de Chau! ¡Finali de Chau! ¡Finali de Chau! ¡Muy buenas las jugadas!! ¡Están impresionantes, fantásticas, golazos! la verdad, golazos y ya sabes, entonces a partir de este momento la votación está abierta, solamente en nuestro canal de Youtube, ahí abajo en los comentarios, hashtag el número del video, como siempre la votación se encierra el próximo miércoles, y miércoles hasta las 23.59, puedes votar después de eso, ya está, no, segunda vez dice los votos, y votos duplicados tampoco valen, dale y un recadito muy muy importante se acerca el fin del año, se acerca el fin del año acá con jugadas, sí, hay un par de episodios más, pero sale otro especial de atajadas, hay algunas así que este fin de semana este fin de semana, vos, papá, mamá amigo, amigo amigo, vos sí, vos chiquito, hablá con tu papá también viste, viste el arquero, tu compañero de equipo, filmalo haciendo la atajada, esta gran atajada que ayudó a tu equipo para conquistar el campeonato, salir campeón de este partido, o porque no, solamente la jugada bella, bella de la semana, dale así que, envíenme atajadas, porque vamos a sacar un especial de atajadas nuevamente hay algunos que ya enviaron van a estar presentes, pero espero tu video, y ahora hay que conocer ver el gran campeón del episodio 96, que fue Tiago Cantana 2008, de Los Buenos ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones, mi amigo! ¡Fantástico! Mucha gente votó un gol fantabuloso tuvo muy bien, ¿eh? ¡Muy bien esta matadita! Así que, vos que nos estás mirando y querés participar seguir participando en jugadas de la semana solamente tenés que hacer eso ves el mail ahí abajo ves el mail este mail, bueno tenés que mandarme tu video para webmaster.fefi.com.ar siempre con tu nombre, apellido, categoría el club en que participas acá en Fefi y la próxima semana vos podés estar acá en los videos en las jugadas de la semana deseada dale no se olvide que ya están disponibles en la tienda del FefShop y fefi.com.ar los certificados vos que estás ahí goleando siempre venga a tu papá porque podés sacar tu certificado del goleador que sale tu rank y sale la posición y te das de todo y si todavía no sos Fefi Premium también podés ser Fefi Premium utilizando el cupón sí cupón especial en el Berazuka para ustedes este código sí este código de cupón vos ingresás a la tienda y podés comprar cualquier, cualquier suscripción Premium para ver los goleadores con un descuento de 50% 50% es un montón es un montón así que tenéis que ya suscribirte y ser Fefi Premium ver los goleadores y poder pedir tu certificado del goleador dale nos vemos la próxima semana un beso enorme chao chau 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 Gracias por ver el video.